Esto es más fácil que robarle un caramelo a un niño. Eso es lo que debieron de pensar los padres de los siguientes artistas y deportistas que triunfaron en su profesión desde pequeños y que sin embargo fueron víctimas de sus codiciosos padres. Hoy enace la lista padres de famosos peores que la madre de Psicosis. Cuando Ariel Winter consiguió su papel en la serie de éxito Modern Family, podemos decir que su madre cumplió su sueño de vivir de sus hijos. Y es que desde que Ariel era muy pequeña, la había estado llevando de casting en casting buscando esa serie que la hiciera rica. Años más tarde, la actriz demandó a su madre por abusos físicos y psicológicos y se fue a vivir con su hermana mayor. A pesar de que llevan tiempo sin hablarse, Crystal Workman no ha perdido la oportunidad de criticar en los medios la reducción de pecho de Ariel. ¿A quién le importa lo que piense esa señora? Arantxa Sánchez Vicario fue una de las cenistas más grandes del mundo. Fue número 1 en 1995 y compitió al más alto nivel hasta que se retiró en el 2004 tras participar en los Juegos Olímpicos. Tras su retirada, Arantxa se concentró en vivir una vida normal tras 20 años de sacrificio en las pistas. Su sorpresa fue mayúscula cuando empezó a gestionar su patrimonio y se encontró con deudas, mucho menos dinero del que tendría que haber y declaraciones pendientes con Hacienda. Sus padres, gestores de sus ganancias, negaron en todo momento un mal uso del patrimonio, pero esto no evitó que Arantxa les demandara, les retirara el saludo y escribiera un libro contando cómo su madre le fiscalizaba desde la ropa a los peinados. Cuando a los 7 años te consideras a ti misma una fiestera. A los 11 ingresas en una clínica y a los 12 vuelves y te tiras un año y medio rehabilitándote. Y cuando sales te independizas de tu madre, quizás y solo quizás es porque te has dado cuenta de que ella es la peor influencia para tus adicciones. Como la actriz cuenta en sus memorias, sus padres nunca fueron responsables. Su padre era un alcohólico violento que las abandonó y su madre la introdujo en el ambiente de los clubes y en las drogas antes de los 10 años. Hoy en día su padre, al que nunca volvió a ver, ha muerto y con su madre mantiene una distante relación. Y de niña prodigio, niña prodigio, y tiro porque me toca. El padre de Linza, un antiguo bróker de bolsa, alcohólico como el que más, decidió que trabajar se lo dejaba a los pringados y niñas prodigio y no solo vivió de ella todo lo que pudo, sino que en cuanto tenía ocasión soltaba lindeza sobre hija en los tabloides. Incluso llegó a publicar conversaciones telefónicas privadas que tuvo con ella. Cría padres. Su madre tampoco se portó mucho mejor. En vez de cuidar a su hija, se convirtió en su manager y comenzó a utilizarla para sobresalir y figurar en todos los eventos a los que Linza iba. No había estreno, entrega de premios o noche de borrachera en la que esta ex cantante venida menos no compartiera con su hija. A los 24 años y tras unos cuantos centros de rehabilitación y un par de condenas, Linza Lohan declaró que ya se había cansado de hacer de madre de sus padres y sus hermanos. Dejó de hablar con su padre y despidió a su madre. Visto lo visto, parece que fue una buena decisión. Cuando en 2016 Jennifer Aniston anunció la muerte de su madre, la modelo Nancy Dow probablemente cerró un círculo que no volverá a abrir y es que su padre, el actor del Culebrón, Los días de nuestra vida, y la madre de la actriz se divorciaron cuando Jennifer y su hermano eran pequeños. Desgraciadamente se tuvieron que quedar con su madre que era manipuladora, crítica y dada a los cambios de humor. Esta relación tóxica entre madre e hija fue determinante para que la infancia de la actriz fuera, según sus palabras, poco feliz. Jennifer, víctima de las constantes críticas de su madre, creció desarrollando una baja autoestima que no desapareció hasta que, a los veintipico años, le diagnosticaron dislexia. Desde ese momento, la actriz de Friends consiguió entender por qué no podía leer, por qué le costaba tanto recordar las cosas y, sobre todo, qué no era la estúpida que su madre le había hecho creer. Seguro que estáis hartos de ver cómo aquel niño adorable de la peli por excelencia de Navidad, solo en casa, se convertía en un adulto taciturno y bastante inquietante. Sin embargo, este aspecto tiene una razón, unos padres más preocupados en vivir de sus hijos que en criarlos. Entre los 10 y los 14 años, Macaulay se vio obligado a grabar nada menos que nueve películas. Ni qué decir tiene que el que fuera el niño rubio más querido de los 90, contrató a un abogado para bloquear sus cuentas y que su padre, Keith, que también había puesto a trabajar al resto de hermanos de Macaulay, dejara de vivir a lo grande a su costa. Es increíble que Leighton Mister haya conseguido ser una actriz reconocida con la madre que le ha tocado. Para empezar, Leighton nació en la cárcel mientras Constanza, su madre, cumplía condena por ayudar a un narcotraficante a pasar drogas desde Jamaica a Estados Unidos. Mientras estuvo en la cárcel, Leighton fue criada por su abuela y llevó una vida bastante normal. Cuando su madre salió de la cárcel, la actriz volvió a vivir con ella, llegando a afirmar que la gente cambia. Pero la realidad es que Leighton tuvo que demandar la causa del mal uso que su madre hizo del dinero que le enviaba mensualmente, unos 7.500 dólares para los cuidados médicos de su hermano enfermo y que ella gastó en arreglos estéticos. Aunque su nombre no te suene, lo cierto es que fue de las primeras celebridades infantiles del cine tras su papel en la película de Charlotte, el chico. Cuando Coogan llegó a la mayoría de edad, quiso recuperar los 4 millones de dólares que había ganado con sus películas. Y aunque demandó a su madre y a su padrastro para recuperarlos, solo consiguió 126.000. Sin embargo, consiguió algo más importante para el resto de niños artistas, que se aprobase la Ley Coogan, por la que los progenitores deben guardar al menos el 30% de las ganancias en una cuenta blindada que asegura el futuro de los niños cuando cumplan 21 años. La historia del padre de Beyoncé, Matthew Knowles, es bastante curiosa. Dejó su puesto como ejecutivo en Xerox y se fue a la universidad a estudiar producción musical para llevar la carrera de su hija. Según sus propias palabras, si Beyoncé hubiera querido ser médico, le hubiera construido un hospital. Sin embargo, la figura de este abnegado padre empezó a oscurecerse cuando, en 2011, Beyoncé empezó a sospechar que faltaba dinero de su gira I Am y auditó las cuentas. Efectivamente, tras una larga y fea investigación, la cantante decidió resolver la relación profesional con su padre y lo despidió. Matthew Knowles se dedica ahora a dar seminarios profesionales sobre cómo triunfar y intenta reunir de nuevo a las Destiny Child. Y, por supuesto, el padre que da nombre a todos los padres peores que la madre de Psicosis es Tati Corradini, el padre de la cantante Chenoa. Corradini se fue de su casa cuando Chenoa y su hermano eran muy pequeños y solo tuvo dos contactos con la cantante. Uno cuando ella tenía 4 o 5 años y otro cuando tenía 16, en un aeropuerto. Y imaginaos la sorpresa de Chenoa que, a pesar de no tener contacto con él, se ha encontrado con declaraciones de su padre en un programa de televisión español diciendo que su nombre artístico era ridículo o que las letras de sus canciones son absurdas. ¿Os parece horrible? Pues agarraos porque vienen curvas. Este señor, no contento con ponerla verde por los platos, se ha descolgado con una demanda judicial para pedirle a Chenoa una pensión porque, según él, ella no le da trabajo. Como veis, hay padres y padres. Y estos no han sido precisamente los mejores.